¿Qué pasaría si se pudiera integrar las prácticas tradicionales de comercio con las nuevas formas de emprendimiento? Sobre todo, en esta época en la que la economía se ha visto mermada y el flujo de capital es intermitente, es que llega Don Justino y su tienda de abarrotes. Se trata de un esfuerzo de la Secretaría de Economía con alianzas tan importantes como Ánima Estudios, de los creadores de la leyenda de la Nahual, y el sistema de telecomunicaciones del Estado de Puebla, para compartir tanto a niños como adultos temas como educación financiera, emprendimiento y todo lo relacionado con la reactivación económica, a través de una miniserie semanal. Hoy, con el fin de apoyar la educación financiera, lanzamos una producción sin precedentes, con una miniserie de 30 cápsulas televisivas, que marcan un hito en la formación sobre finanzas, negocios, inversión, productividad y previsión, para hacer frente al porvenir. Esta producción, hecha en Puebla por Poblanos, será transmitida por los canales públicos y sus redes. La misma industria del entretenimiento se ha visto afectada por la pandemia, pero esta producción es un ejemplo de lo que se puede hacer en tiempos difíciles, en vez de solo esperar. Decidimos ponernos a trabajar y decimos cómo podemos hacer que este problema lo podamos convertir en una oportunidad. Y tuvimos la fortuna de que coincidimos en la visión de algo que hacía mucha falta a Puebla, es inspirar a los empresarios a ser mejores, a ir más allá, a enseñarles y darles herramientas para que puedan mejorar sus vidas, su economía y pueda hacer Puebla una sociedad mucho más fuerte. Así es como en Puebla, se comparte y se trabaja para que el Estado se reactive lo antes posible con visión en las próximas generaciones de emprendedores.